Mira que está, te agarro ahora porque después no te agarro más a vos, me parece. ¿Qué querés? Mira, mira, mira. ¿Qué querés? Ay, quiero chupar. Debo tener crema, una. Pero que la vas a ir chupeteando. No, se ríen. Acá está, papi. Acá está, papi. Esta es la abuela, la recontra abuela, mi abuela. ¿Qué dices? ¿Qué pasa si la saludan a mi vieja? A mí me tiene que saludar, que yo soy el que la hice mal. ¡Opa! Es con esto de enojado. ¡Opa! ¿Te dio alente a mí? A ver si yo la veo.